Hola a todos, soy Dini y un nuevo video en mi canal, donde voy a hablar del tema que Carmín se va a convertir en un monstruo en Vía Mundo de Vez. Aquí revelo el misterio y la respuesta. Y bueno, ahora empezamos. Aquí se ve un backstage, spoilers, que publicó Kenner, Tiago de Vía, donde se ve que dice que Carmín se convierte en un monstruo. Y aquí se ve en el backstage de esta escena que ella está interpretando un monstruo. Obviamente, seguramente es una broma, porque en Vía Mundo de Vez será buena. Y aquí fue solo un video divertido, quién sabe. Bueno, y esto fue de cómo Carmín se convierte en un monstruo. ¿Qué piensan? ¿Sería divertido si pasaría? Bueno, pueden comentar. Un spoiler de verdad de Vía Mundo de Vez. Aquí la foto de los chicos y sus looks de Vía Mundo de Vez. Y bueno, nos vemos al próximo video. Espero te gustó. Y gracias por verlo todo. Y bueno, nos vemos a la próxima vez. Chao. Besos desde Lini Pop. Besos. Chao.